A la hora de sembrar es importante tener claridad sobre ciertos aspectos importantes, como lo es el hecho de que no es lo mismo una plantación forestal que un bosque nativo. Las plantaciones de pinos son siembras forestales ya que estas se realizan con árboles que no son nativos de la región, por lo que cabe aclarar que este tipo de plantaciones no se alberga la misma cantidad de fauna y flora como la que se encuentra en un bosque nativo. Las plantaciones forestales por lo general se dan para un aprovechamiento, para un fin, bien sea para generar ingresos o bien sea para generar materia prima para alguno u otro proceso. Y también cabe aclarar que el pino que más se siembra en la región colombiana es un pino que se llama pinopátula, pero es muy importante también saber que se están haciendo estas plantaciones por su crecimiento exponencial, por su crecimiento rápido y porque está generando ingresos. ¿Qué tan recomendable o qué se debe tener en cuenta a la hora de realizar este tipo de plantaciones? Porque si es bien cierto, como se dice, que en donde hay pinos no hay tantos microorganismos o puede que el suelo quede estéril, es porque el pino absorbe muchos microorganismos del suelo, del subsuelo. Y también porque las hojas del pino son demasiado pequeñas y hacen que la precipitación al caer barra todo lo que hay, y todo el suelo que hay, y esto barre también los microorganismos que son buenos para el desarrollo de la fauna, incluso la fauna microscópica dentro del suelo. Entonces es supremamente importante entender esto. ¿Por qué? Porque yo no puedo llegar a hacer una plantación forestal simplemente para lucrarme. Tengo que hacer una plantación en la que yo tenga un criterio de sostenibilidad, en donde le pueda aportar algo al suelo, que yo pueda hacer un estudio del suelo, que yo más adelante pueda también abonar ese suelo para regenerarlo. La invitación es a realizar un uso sostenible del medio ambiente, ya que como se mencionó anteriormente, la tala de árboles nativos tiene grandes prejuicios por ser estos los que contribuyen en mayor medida a la preservación de la fauna y flora. ¡Gracias!